Hay dos cosas que me gustan en el verano, la playa y la pizza, pero odio la pizza fría. Si tú también odias la pizza fría, tengo la solución perfecta para ti, un horno solar. Este horno está súper fácil de hacer, lo único que necesitas es marcar todo alrededor de la caja usando esta regla. Es aproximadamente una pulgada, una pulgada y media. Después de que marques tu caja, vas a usar esta navaja para cortar alrededor. Con mucho, mucho cuidado, derechito, derechito, como te enseñaron en la escuela, todo, 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 todo alrededor. Le vas a hacer el hoyo así, la vas a abrir. Después de que cortes tu caja, vas a forrarla con papel aluminio, pero antes tienes que usar pegamento no tóxico. Rellenito, rellenito bien aquí la caja. Vas a usar el papel aluminio para forrar adentro donde va a ir tu pizza. Asegúrate de también cubrir la tapa que cortamos con papel. Esta es la que le va a pegar al sol y va a calentar nuestra pizza. Listo. Eso. Ya que tengamos todo esto cubierto, lo importante va a ser cubrir esta parte de la caja con plástico de cocina. Por último, vamos a cortar una X con esta navaja aquí en la esquina de esta caja. Vamos a usar este palito para sujetar nuestra caja abierta y refleje el sol y caliente nuestra pizza. En fin, amigos, ojalá les haya gustado este video. Yo me voy a comer mi pizza. Yo me voy a comer. ¡Gracias!